Gracias. Muy buenos días, muy buenos días a todos y a todas. Señor Presidente Provisional del Senado, señor Secretario General de la CGT, señores intendentes, legisladores, legisladoras, intendentas, cooperativistas que hoy nos acompañan, las enseñan desde allá. Hoy lanzamos este plan para abordar, como decía el premio Nobel Matías Sen, para abordar el problema de la pobreza desde el primer puente estratégico que es generar y estimular las oportunidades genuinas de empleo. Porque estamos convencidos absolutamente que el trabajo es el mejor antídoto contra la pobreza. Este plan, este plan, plan de ingreso social con trabajo, ingreso social con trabajo, que en una primera etapa va a asignársele la suma de 1.500 millones de pesos para generar 100.000 nuevos puestos de trabajos cooperativistas, tendrá por objeto y por sujeto barrios, villas, comunidades, aglomerados urbanos de alta vulnerabilidad social. Y la primera intervención se producirá en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense. La idea es luego abrir nuevas etapas en distintas zonas geográficas del país que también tengan esta densidad de vulnerabilidad social. ¿Qué significa esto, fundamentalmente? Significa un abordaje diferente a los planes que normalmente con asistencialismo se han desarrollado en nuestro país. Tiende fundamentalmente, no solamente a que la gente tenga trabajo, sino que además se organice socialmente. Algo característico del movimiento cooperativo. Porque esta cooperativa es que agruparán a 60, 50, 70 personas y que abordarán tareas de trabajo que van desde el trabajo comunitario, pasando por la construcción de pavimento, de cordón cuneta, de desagüe, de agua potable, de viviendas, de reparación de escuelas, de centros comunitarios, de colegios, de viviendas, tiene por objeto precisamente eso, organizar a aquellos que todavía no han conseguido trabajo en torno a este objetivo. Por lo tanto, no será solamente el cooperativista o el trabajador el que abordemos, será también su familia. Y lo será no solamente desde la perspectiva del Ministerio de Desarrollo Social y la cooperativa, sino también de la complementación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo por la Capacitación Laboral y del Ministerio de Salud por lo que hace a la cuestión sanitaria. Todo esto auditado por la Universidad Nacional Tecnológica que haya trabajado con nosotros porque dicen que el hombre es bueno, pero que cuando se lo monitorea y se lo vigila dicen que es mejor y creo que tenemos la obligación, además de otorgar un nivel de transparencia que no ponga en duda los objetivos y fundamentalmente lo que es más importante, los resultados del plan. Esta transparencia también se va a dar a través de que cada uno de estos trabajadores va a ser un mono tributista que tendrá tarjeta y nadie le entregará el dinero sino que él personalmente irá a cobrarlo a una entidad crediticia de modo tal de evitar rehenes de cualquier naturaleza. También está claro y hay que decirlo que esto no significa que vaya a quitar trabajo a los que ya lo tienen, esto no es para trabajadores que ya tienen trabajo en los municipios, esto no es para trabajadores que ya tienen trabajo en empresas contratistas que están desarrollando obra pública, esto está destinado fundamentalmente a los desocupados, a los que todavía no tienen trabajo. Por eso es muy importante señalar estas características, pero esencialmente la necesidad que tenemos de organizarnos socialmente para combatir la pobreza. La pobreza no es un fenómeno individual, es algo social y requiere la organización de toda la sociedad en torno a esto. Ha habido y habrá siempre una discusión, pero en los últimos días ha habido una discusión acerca de números de la pobreza y de la efectividad o no de las políticas que hemos abordado. Ustedes saben que siempre hemos concebido que es un plan de país, un proyecto de país de industrialización, de valor agregado, de generación de trabajo, de empresas, el mejor combate contra la pobreza y lo hemos demostrado con los resultados de un país de haber recibido con un cuarto de su población en situación de desocupación y hoy estar en una desocupación de menos de un dígito. Pero también es cierto que es necesario abordar situaciones de desarrollo social en materia directa en el mientras tanto, porque tantos años de tragedia social van creando lo que denominamos núcleos duros de pobreza que no hay posibilidad de abordar desde el crecimiento de la política económica, de la actividad económica, sino que requieren un tratamiento integral y especial. Pero no bajo la forma de te doy plata y no rendís cuentas, sino bajo la forma de organización social y que además, porque la idea es que a fin de año estas cooperativas con el monitoreo de la universidad, del Instituto de Cooperativas y de otras universidades puedan también demostrar que han tenido productividad y distribuir parte de sus propias ganancias como hace cualquier cooperativa. Esto crea además en cada uno de estos hombres y mujeres que han estado dejados de la mano de Dios la idea de la solidaridad, la idea del trabajo integral, la idea de que es necesario el esfuerzo para tener productividad, que no tenemos el Estado para que te regale cosas, que las tenés que ganar vos igual. Lo que sí necesita el Estado es darte la oportunidad que puedas demostrar tus valores, tus valores, tus valores. Y creo, sinceramente, que esta forma de cooperativas que vamos a organizar junto a los municipios van a ser una forma diferente de abordar el problema. Pero quiero contarles algunas cosas porque hubo discusiones. ¿Qué hemos estado haciendo en estos años del 2003 a la fecha? Del año 2003 a la fecha, el presupuesto del Ministerio que comanda a esa señora que está sentada allí, la doctora Alicia Kirchner, ha crecido en más del 800%. Nosotros recibimos en el año 2003 un presupuesto de 1.083 millones de pesos y hoy estamos en 10.200 millones de pesos al año en asignación para el combate contra la pobreza y la desigualdad. En estos años hemos asignado, desde ese ministerio, 41.000 millones de pesos. El Ministerio de Trabajo, desde los planes REPRO, que ustedes saben son los planes con los cuales se ayuda a pagar el salario a empresas que están en problema para que no despidan a sus trabajadores. Ustedes saben que un telegrama de despido es el comienzo de un nuevo pobre. Estamos con los programas REPRO impidiendo esto, más otros programas del Ministerio de Trabajo en materia social asignado en estos años también 17.000 millones de pesos. Si además sumamos los 2.600 millones de pesos que solamente en becas, libros y útiles escolares ha distribuido el Ministerio de ese otro señor que está allí, el licenciado Alberto Ciglioni, estamos que en estos años hemos asignado asistencia social directa 61.531 millones de pesos. Es importante conocer estas cifras porque los argentinos deben saber a qué se asignan los recursos que pagan sus impuestos. ¿Y cómo podemos entender estas cifras globales? Para que se tengan una idea. De pensiones no contributivas, hay dos tipos de pensiones no contributivas. Para personas con capacidades especiales y para las madres de más de 7 hijos. De 176.000 pensiones no contributivas que teníamos en el año 2003, hemos pasado a 810.000 pensiones no contributivas por un total anual de 6.110 millones de pesos. No estoy hablando de los 2 millones de jubilados que se incorporaron a la ANSES por el plan moratorio. Y esos son otros 2 millones, no tienen nada que ver. Esas son las personas que tenían aportes a medias, que no le habían hecho los aportes y que no habían podido jubilarse y que por el plan de moratoria se incorporaron como jubilados o pensionados. No, esto es asistencia social directa. En el plan familias, 659.000 personas que reciben al año 2.104 millones. Y lo que queda del viejo plan Jefes y Jefas, que son aproximadamente 432.000 personas y que reciben anualmente 770 millones aproximadamente. Esto, los monotributistas sociales, nos hacen la cifra final de estos 10.000 millones de pesos que estamos asignando anualmente, hemos aumentado también la cifra de asignación por hijo que tenía el plan familia, lo hemos llevado a 45 pesos por hijo. Y en el caso de las madres con más de 7 hijos, la asignación familiar por hijo es de 135 pesos por cada uno de esos 7 hijos. Es cierto, son números que si uno los mira fríamente, en términos de lo que se le asigna a cada persona, tal vez resulten insuficientes. Pero de esta manera estamos llegando a una cobertura a casi 2 millones de personas. ¿Qué hace hacer falta más? Seguramente, por eso hoy estamos aquí presentando este programa y porque creemos que el trabajo es el objeto esencial para sacar a la gente de la pobreza. También me gustaría hablar de un tema que se va a discutir en el Congreso, que se está discutiendo desde hace mucho tiempo, y que es el tema de cómo cubrimos a los menores de 18 años en el país. La asignación, o la famosa asignación universal por hijo de la que tanto se ha hablado. Yo quiero que abordemos este problema, porque obviamente para pagar hay que tener fondos y hay que saber cuál es el universo. En este caso, nosotros tenemos en el país 12.400.000 jóvenes menores de 18 años. De ellos, 6 millones, o sea casi la mitad, están cubiertos porque sus padres son asalariados y tienen trabajo directo y tienen asignación familiar, o bien porque su padre gana más de 4.800 pesos, tienen obviamente cobertura. De esos jóvenes, del resto de los jóvenes, 3.500.000 están con cobertura indirecta a partir de todos estos programas que yo he venido planteándoles y que demandan los 10.200 millones de pesos que le asigna el Ministerio de Asuntos Sociales. Como les decía, los hijos de madre de 7 hijos, 135, que es el máximo. Los discapacitados y discapacitados, acá me apunta la Ministra, me equivoqué, y los discapacitados que tienen 135 pesos por hijo. Pero hay sin cobertura en el país menores de 18 años, 2.868.713 jóvenes. 2.800.000, cifras redondas para que la gente pueda visualizarlo con mayor claridad. De esos jóvenes, 1.275.000 no tienen documento. Están indocumentados. Por eso, hace poco más de dos meses, firmé el decreto de necesidad y urgencia, número 90, por el cual, en el marco del plan Niñas y Niños y Protección a los Niños y Niñas, lanzamos, conjuntamente con Desarrollo Social y con el Ministerio del Interior, el plan destinado a que tengan identidad todos los argentinos, pero especialmente nuestros niños de 1 a 18 años. Todavía hay otros que siguen sin identidad, y aquí la veo a Estela Carlotto sentada en primera fila, pero eso ya no tiene que ver con la pobreza. Tiene que ver con otra tragedia, con la cual todavía los argentinos tenemos una deuda pendiente muy grande. Vamos a hablar de este 1.275.000 que hemos comenzado a identificar para que tengan documento conjuntamente en una tarea muy fuerte. Un decreto de necesidad y urgencia, ya que se habla tanto de los decretos de necesidad y urgencia, bueno, es un decreto de necesidad y urgencia porque precisamente había que evitar que se pagaran multas o que tuvieran castigos o que fueran infractores quienes no habían inscrito a sus hijos y además lo pudieran hacer gratuitamente y nos permitieran al Ministerio del Interior, al Ministerio de Desarrollo Social, conjuntamente con Educación, hacer el trabajo de identificación. Y yo creo que la discusión que seguramente se le da al Congreso en materia de ingreso universal para la niñez, con estos números que yo acabo de darles, nosotros tenemos hecho el ejercicio de lo que demandaría un ingreso universal por niño, sea un ingreso universal de 135 pesos, de 150 pesos, de 200 o de 250 pesos. A los planes que ya mencioné de 10.200 millones de pesos y que significa que en algunos casos los chicos tengan 135 ya cada uno de ellos por asignación, ese es el piso mínimo porque obviamente no se puede bajar de allí, hay otros que tienen menos, como por ejemplo los del plan Familias, que tienen 45 pesos, eran de 20, este gobierno lo elevó a 45, en un acto muy lindo que hicimos con las organizaciones sociales en los parques de Olivos, algunos de ustedes se deben acordar, y lo llevamos a 45 pesos igual que para los monotributistas sociales. Si nosotros, si el Congreso, independientemente de la discusión, si es más conveniente la asignación universal, si esto no precariza al trabajador, si no crea un mundo dividido, independientemente de la discusión, lo primero que tenemos que saber antes de ponernos a discutir es qué recursos vamos a necesitar. Sería absurdo que finalmente todos nos pusiéramos de acuerdo y cuando vamos a ver cuánto hay que pagar, no están los recursos. Así que creo que la primera discusión que tenemos que dar, más allá de quienes compartan políticas universales, o prefieran políticas focalizadas, o tengan críticas para hacer a una u otra posición, es saber qué masa de recursos vamos a necesitar, además de las que ya estamos asignando, para poder hacer frente a la asignación. En el caso de que se decidiera 135 pesos, se necesitarían 6.900 millones de pesos anuales más por año. En el caso de que fueran 150 pesos, serían 8.080 millones de pesos más. En el caso de que se decidiera 200 pesos de asignación familiar, estaríamos en el orden de los 11.800 millones de pesos más. Y en el supuesto de que se le diera 250 pesos más, estaríamos en el orden de los 15.600 millones de pesos más. Esto manteniendo los 10.000 anteriores, que son lo que se necesitaría para que efectivamente cada uno de los que están cubiertos por los programas sociales también puedan acceder a ese ingreso universal, porque hemos calculado la cantidad de hijos en jefes y jefas, en plan familias y en los otros planes del Ministerio. Entonces, creo que es bueno dar todos los debates que nos merecemos los argentinos, darnos todos los debates, pero como administradora, como titular del Poder Ejecutivo, quien constitucionalmente tiene, no es el poder, sino el deber de administrar. El administrar no es un poder, sobre todo en sociedades en donde por allí no se cuentan con los recursos que cuentan otras sociedades. Pero que ahora voy a hablar del otro problema, de la pobreza, que es la inequidad social. Pero, como tengo que administrar, necesitamos, cuando decidamos asignar recursos, establecer estrictamente de dónde vamos a transferir recursos de un sector a otro. Esto es clave porque esto es, hace pocos días, hace exactamente 11 días, esta Presidenta, todos los argentinos, yo dando la orden, tuvimos que pagar 2.250 millones de dólares. De dólares. Porque tuvimos que pagar el BODEN-12, que suena como una cosa rara, pero cuando uno dice que el BODEN-12 es para pagar el corralito, uno entiende claramente de qué estamos hablando. 2.250 millones de dólares para pagar el corralito del año 2001. El que había sido... El que se pudo, el que se pudo, el que se pudo hacer, porque sí había poder ejecutivo y ministros que sí tenían superpoderes y facultades especiales. Por eso se pudo hacer el corralito. Pero bueno, además de seguir pagando nuestro sistema de jubilación que ahora tiene movilidad propuesta por este Ejecutivo y aprobada también por el Parlamento Argentino, y además seguir con todo lo que hace al funcionamiento del Estado en materia educativa, en materia de salud, en materia de infraestructura. Por eso creo que va a ser una discusión más que interesante poder abordar esto. Y creo que hay algunos elementos porque yo digo que el problema en la Argentina no es la pobreza. Yo digo que el problema en la Argentina es la inequidad social. ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se distribuyen? A ver, siempre hablamos de los pobres y como dice Alicia, siempre se anda buscando hacer padrones de los pobres. ¿Alguna vez alguien deberá ser un padrón de los ricos en la República Argentina? para ver cuál es la brecha real entre los que más tienen y los que menos tienen. Alguien me dirá que el padrón está en la FIP. Es cierto, de los que pagan los impuestos, de los que no los evaden. De los que no están en negro, de los que no utilizan maniobras financieras para evadir impuestos, ganancias y girar capitales al exterior. O sea, en realidad el padrón de la FIP con el padrón de su excelente administrador el doctor Ricardo Echegaray siempre y todos lo sabemos es un padrón muy limitado en este sentido. Y además obviamente secreto porque siempre nos exigen publicidad sobre los pobres y secreto sobre los ricos. ¿Ustedes observaron eso? Es notable. Es notable. Todos quieren saber quiénes son los pobres pero está prohibido saber quiénes son los ricos. son cosas estructurales ¿no? De cultura de matriz cultural en la Argentina y que no es casualidad además. Por eso digo es importante ver el tema de la inequidad social porque junto a estas transferencias que yo acabo de mencionar hacia los sectores más vulnerables de nuestra sociedad el Estado nacional también ha hecho otras transferencias a sectores de la producción de la industria del comercio de los servicios que hacen a un sistema tributario que ha transferido en estos cinco años 126.000 millones de pesos en materia de alícuotas quebradas de exenciones fiscales de promociones fiscales cuestiones que como todos saben en materia tributaria es algo también a abordar por parte del Parlamento ustedes saben que si algo tiene vedado no este Ejecutivo desde Juan sin tierra para aquí es que los Ejecutivos aborden la cuestión tributaria pueden proponer pero en definitiva el que decide y el que asigna en materia de creación de tributos y de quien impone más y de quien impone menos es precisamente el poder legislativo es cierto que también buena parte de esa incentivación fiscal también sirve ¿por qué negarlo y por qué no decirlo? para que se invierta más o para que se generen puestos de trabajo pero habrá que identificar claramente desde todos los sectores para poder abordar este problema de la asignación universal qué nivel de exenciones y exhibiciones estamos teniendo hoy en la Argentina y de transferencias para ver desde dónde también pueden salir los recursos ustedes saben también que en materia productiva lo decía el otro día la licenciada Débora Giorgi cuando alguien hasta la criticó pobre porque era muy larga la numeración de todo lo que habíamos transferido a un sector productivo primario en la República Argentina pero siempre es bueno saber dónde van los dineros públicos entonces creo que en la Argentina hay pobres pero el problema no es la pobreza el problema es la inequidad social y la distribución del ingreso se puede decir como se dijo alguna vez pero es que cuanto más actividad económica haya menos pobres habrá es cierto parcialmente en el proceso que nosotros hemos desarrollado desde el año 2003 a la fecha un proceso de valor agregado de industrialización de generación de puestos de trabajo es cierto se ha generado mucho trabajo se ha generado inversión ha habido crecimiento de la economía ha habido una disminución importante de la pobreza que recibimos con un país con el 60% y que no vamos a discutir si es 20 si es 15 si es 30 porque esto de ponerse a discutir sobre conteo de pobres me parece casi una falta de respeto hacia los sectores más vulnerables pero creo pero creo sinceramente que la preocupación por la pobreza y por la inequidad no puede ser espasmódica y además debe ser consistente y coherente debemos preocuparnos entonces por identificar cómo podemos achicar la inequidad social en la Argentina para no caer en la lógica de tener o terminar subsidiando a los que tienen para no subsidiar a los que no tienen que es la lógica de los países desarrollados yo quería decirles para finalizar que siempre se dijo y estaba en eso cuando interrumpí con una disgresión como acostumbro diciendo que el tema del crecimiento de la actividad económica esto se llamó teoría del derrame en los años 90 se nos decía que iba a derramar y que finalmente iba a llegar a todos esto fue con el modelo de servicios el uno a uno que generó el 25% de desocupación en la Argentina la desnacionalización de importantes sectores productivos estratégicos en la economía de nuestro país y de cualquier otro país del mundo transferencia de los servicios básicos desde electricidad desde energía etcétera etcétera pero también es cierto también es cierto que aún con un modelo de creación de trabajo de generación de empleo e industria necesitamos políticas más profundas aún en materia de inequidad social y esta es la idea que tenemos que discutir y debatir creo en la República Argentina si realmente si realmente queremos acabar o por lo menos disminuir el flagelo de la pobreza yo he dicho en reiteradas oportunidades que no se trata de contar cuántos quedan mientras haya uno solo no estaremos en un país justo y digno mientras haya un solo pobre en la Argentina por eso digo que es un debate que debemos dar a los argentinos en los ámbitos que corresponda y fundamentalmente hacerlo desde esta seriedad y desde esta responsabilidad que no significa como dicen unos sacarle a unos o sacarle a los ricos para dar a los pobres simplificando una fórmula para estigmatizar la verdadera discusión que se da en todos los países no es casualidad los que han tenido oportunidad de recorrer el mundo no es casualidad el nivel de Canadá de Suecia de Noruega ustedes ven que es la brecha más chica entre pobres y ricos y en América Latina esto no es un problema de Argentina porque en el marco de la región de América Latina de América del Sur nuestro país es uno de los mejores índices que tiene si no es el mejor en materia de equidad pero lo cierto es que América Latina es el continente más inequitativo y ahí en la inequidad social está la verdadera raíz y la verdadera fábrica de pobres en la inequidad social por eso yo creo que parte que parte del diálogo social del diálogo institucional del diálogo político del diálogo entre sectores sociales empresariales políticos tiene que estar abordada desde esta seriedad todos lo sabemos se necesitan recursos la clave es identificar y estos recursos no son recursos yo tengo la experiencia y muchos de ustedes allá por los años 90 cuando se decía que se iba a sacar dinero de aquí y de allá y que entonces se iba a solucionar todo veo inclusive algunos hombres o mujeres que integraron parte de ese espacio político que luego bueno devino en lo que pasó en el año 2001 no es hora de recuerdos pero si es hora de ejercicios inteligentes de memoria para no volver a equivocarse digo ¿no? y creo que todos los argentinos nos merecemos con mucha seriedad y con mucha responsabilidad una discusión de este tono y hoy el aporte concreto que estamos haciendo para profundizar las políticas que como ustedes vieron a partir de la asignación de recursos venimos haciendo es precisamente incorporar el concepto de ingreso social por trabajo cooperativizado para organizar a la gente para llegar en materia de salud de educación de capacitación laboral no solo al que va a trabajar sino a su núcleo familiar porque una de las consecuencias más terribles que ha tenido la falta de trabajo durante mucho tiempo de chicos que no han visto trabajar nunca sus padres que no los han visto cumplir horarios y obligaciones ha sido precisamente la deshumanización y la desorganización en verdadero término desorganización social que esto trae aparejado por eso con la misma esperanza con la misma ilusión con la misma convicción de siempre pero con las mismas acciones porque está bien tener convicciones es muy lindo tener sueños ilusiones y esperanzas pero lo más lindo es poder hacer las acciones con que esos sueños y esas ilusiones se puedan llevar adelante hoy estamos presentando este proyecto que lo queremos auditado que lo queremos organizado que lo queremos cooperativizado que lo queremos absolutamente transparente para que podamos seguir profundizando este proceso que en el año 2003 con sus errores sus carencias sus miserias si quieren que todos las tenemos ha contribuido a mejorar no solamente la calidad de vida de todos los argentinos sino a tener un país que es escuchado en el mundo que es mirado y además hacer todo esto en el marco no nos olvidemos porque por momentos pareciera que no pasara nada en el mundo que todo pasara aquí en la República Argentina todo esto lo hemos hecho y lo seguimos manteniendo durante el año 2008 y esto que ocurre aquí en el 2009 en un mundo que literalmente se ha desmoronado gente que viaja al exterior me cuenta escenas que no se ven por televisión que no se ven por televisión por los noticieros de esos países pero que existen el otro día el CEO de Siemens que vino a la Argentina para renunciar a los derechos a demandarnos en el CIA y le comentaba al Ministro Randazzo que no había visto casi ningún país que tuviera la situación de la Argentina como la había visto la Argentina en el marco de esta crisis internacional sin precedentes por eso quiero que tenemos que aunarnos mucho los argentinos con nuestras diferencias nuestros matices nuestras experiencias históricas y nuestras ideas pero aunarnos mucho en encontrar soluciones a los problemas y los problemas en este caso de recursos se solucionan también con recursos con ideas y con la decisión con la decisión de a quienes vamos a representar para terminar quiero quiero contar algo que me contaba el doctor Zannini que anoche tuvo tiempo suertudo de él se fue a las 9 de la noche yo me fui más tarde fue a ver una obra que se llama La Tentación ¿no? de Pacho O'Donnell y que narra la vida de don Manuel Dorrego ese gran patriota bonaerense que fue fusilado ustedes dirán ¿por qué lo habrán fusilado? por los que no conozcan la historia muy simple porque entre el pueblo y los poderes interiores y exteriores que lo tentaban por eso se llama La Tentación la obra él optó por el pueblo y obviamente lo fusilaron bueno tranquilos porque yo no creo 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 esta es parte esta es parte de la historia del siglo XIX y también del siglo XX y también del siglo XX no la del siglo XXI tal vez ya no se repitan esos fusilamientos o tal vez hayan surgido otro tipo de fusilamientos tal vez mediáticos ¿no? pero pero bueno son los riesgos son los riesgos de elegir en dónde estar y les puedo asegurar que Milito es muy joven y no me voy a arrepentir nunca de los lugares en donde estuve porque siempre estuve donde había que defender y representar al pueblo muchas gracias muchas gracias y muy buenos días hasta aquí transmitieron la información